Una bomba. Que la sigan chupando. Realmente me parece horrible lo que hace. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré... ¿Qué era eso? Eh, cantando por un sueño. ¿Qué canción? Eh, si me dices que no, la de Arjona. No, dime que sí. Dime que sí, de Arjona. No, dime que no. Lo que hablamos de esta chica es que el ex marido es un hombre de dinero, más o menos acomodado. Ella hace rato que no trabaja, pobre. Pero a pedido de él. Independientemente de esta situación que es lastimosa y que uno piensa que él, desde la solidaridad, la va a ayudar. No, 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 no. No. ¿Qué? Fue ama de casa, dejó su trabajo y eso hay que pagarlo. Le voy a preguntar al doctor que es el que sabe, si no depende de él. No, bueno, pero quiero ahora la verdad. No le corresponde. A ver, ¿qué corresponde acá? Hay tres o cuatro cosas para mirar. En primer lugar, están casados sin hijos, solo debe alimento si hay culpa en el divorcio. Es decir, si se prueba que el culpable es Salinas. ¿Y cómo sería una culpa? Para poder... Para todos los que me disculpan, ¿me disgustan la culpa? Uy, se puso el lente de... No gana, no gana la culpa, esto es para un empate, va a dar para un empate de movida. Es probable que pierda María Eugenia en cuanto a... Yo otra situación. Tiene la cuota alimentaria, puede haber una cuota provisoria, dijo muy bien Maglietti recién. Bueno, eso significa, mientras dura el pleito, que va a durar tres, cuatro años, puede haber una cuota provisoria. ¿Cuánto le puede dar a Ristó? Creo que está viviendo en el departamento que era familiar, nomás de 10 mil pesos. 10, 12, no le va a alcanzar. No creo que le alcance para las expensas y tres mutamas. Sí, no, no le va a alcanzar, va a tener que fregar. En eso es así y no va a alcanzar porque además los jueces ganan 30, 40 mil pesos, no fijan cuota alimentaria de 50 para una persona. Salinas sí es un hombre... Pero los alimentos no son para los chicos, perdón por mi ignorancia. No, hay alimento para los chicos. ¿Y el nivel de vida no tiene que ser el mismo? La cuota alimentaria se fija, de acuerdo, la capacidad del alimentante, en este caso Salinas es un hombre de dinero, es uno de los muy buenos abogados argentinos. Es alimentante. Sí, es un alimentante y la necesidad del alimentado. La necesidad del alimentado. ¿La necesidad del alimentado? ¿Quién la... La necesidad... La establece de acuerdo al nivel de vida. Al nivel de vida que llevaba. Una consulta solamente. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de lo que cuenta María Eugenia, cuando el marido le pide a la mujer que abandone el trabajo porque la necesita a tiempo completo? No pasa nada. Primero te dice una boluda. Una del divorcio, digo, ¿puede ser una exposición por parte de ella alegar que él me pidió a mí que dejara de trabajar? ¿Me exigió que dejara de trabajar? No, primero porque la BD tiene fecha de vencimiento básicamente, así que obviamente... No estamos hablando de profesión, ¿eh? ¿Por qué BD? ¿Por qué va a discriminar con la BD? Yo digo, porque vos decías... Me imagino que estabas hablando de una BD, que como el yogur. O sea, yo iba a decir, no, dejé de trabajar. ¿Qué estamos hablando de un alimentante que está muy bien? ¿Y si estamos hablando de un metalúrgico? Metalúrgico más o menos para una mujer, en el caso, entre el 10 y el 15 por ciento. Si es solo mujer sin hijos. Si es con hijos, unos 25 por ciento. ¿Vos te separás de Domán? ¿Por qué Domán te tiene que mantener a vos? No, nosotros digamos... Pero perdóname, estuve al lado de 20 años de llevando las gallinitas, la plantinita, ¿sabes? El caso de BD también, este es el videoleño de su... ¿Sabes todos los trabajos que resigné para estar al lado de él? El 50 por ciento, que le corresponde como socia de la sociedad conyugal, por supuesto. No, pero lo que le quería preguntar... ¿Usted no tiene propiedades, ¿no? ¿Usted no tiene... Lo bien es que puede haber a medias. Los bienes recién se pueden... La sociedad conyugal es algo... ¿Por qué el alimentante Salinas tiene que hacerse... ¿Y si él no puso sus bienes a su nombre? Porque estamos hablando de alimento mientras dura el expediente, mientras dura el trámite de ese divorcio. Una vez que se termina, va a haber una división de la sociedad conyugal. No, no hay ningún hombre que diga, la voy a mantener porque me hizo feliz 10 años y la voy a ayudar. Todo hay que pudir. ¿Por qué no?